Precisamente al sur de nuestra provincia nos vamos a ir con el móvil satelital del Telefe y allí está Marcelo Villafañe. Marcelo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá nos encontramos en esta situación, ruta 157 en La Madrid, intercepción ruta 308. A mis espaldas pueden observar la cantidad de carpas, esta es toda la gente que está acá evacuada de hace días. Algunos han regresado, otros todavía están esperando acá a ver qué es lo que va a pasar porque ha quedado un destrozo, las casas han quedado todas llenas de barro, sus cosas se han destruido. La verdad que hay mucha tristeza entre mujeres, niños, hombres que están acá en todo lo que es la ruta 157 y la 308. Precisamente nosotros nos encontramos ubicados. Acá a nuestros costados también tenemos un colectivo repleto de ropa. Le están pidiendo a la gente que no traigan ropa porque no tienen a dónde poner tanta cantidad de ropa. Si bien ha sido bien recibida por ellos, pero es mucha la cantidad. Hay otra cantidad de ropa que está mucho más allá en uno de los puestos de ayuda de la gente que colabora. Y acá tenemos a este sector... Bueno, estamos... Venga señora, vamos a hablar con usted. A ver, para que nos cuente. Bueno, lamentable la situación que están atravesando. Otra vez y peor. Yo tengo una niñita con síndrome de Down. Quisiera que pase a ver ahí la situación, cómo estamos ahora. Y bueno, yo no sé, yo he perdido la mitad de las cosas y la mitad, bueno, he levantado, gracias a Dios. Pero bueno, tengo que ir a saber qué es lo que he perdido ahí adentro. Pero la gente de la orilla de la ruta, de esos lados, dice que ha sido un desastre. Ahora, están durmiendo acá en Interperie, pero en una... Sí, vení. Con plástico, carpa, han armado este... Vamos a tratar de ver si podemos... Le pedimos disculpas por la improbabilidad que tenemos, pero tratamos de querer reflejar y mostrar de qué manera están acá durmiendo la nena. Ah, bueno. Es que tiene síndrome de Down. Claro, bueno. ¿En estas condiciones están? Sí, en estas condiciones. Bueno, a mí me han ayudado. Tengo cinco, cuatro y yo cinco y me han ayudado con un solo colchón. Bueno, pero con eso me doy maña, me doy vuelta y con eso estoy. ¿Ha podido regresar a su casa a ver cómo está? No, yo todavía no. Ahora sí van a venir mi... Porque yo tengo dos hijas en Granero y ellas vienen ahora y van a ver si pueden ir a limpiármelo. Si pueden limpiármelo, pero no para ir a volver, sino para volver más o menos el viernes posiblemente. ¿Qué es lo que están necesitando ahora? Yo lo que necesito es otro colchón y, bueno, y frazada. Eso es lo que necesito. Sí, porque a la noche baja mucho la temperatura. A la noche hace mucho frío. Sí. Frazada y otro colchón necesitaría. Y bueno, si tuvieran sábana, sería... Bueno, entonces, la situación es terrible para usted, señor. Para toda la Madrid, no tan solo para mí, para toda la Madrid es un desastre, desastre total. La Madrid ha perdido todo, todo. Los almacenes dicen que no hay nada, nada, absolutamente nada. Así que no sé cómo iremos a sobrevivir cuando vuelvamos. Bueno, esta es la situación, ¿no? Ahí tratábamos de hablar con la gente y de mostrar en qué condiciones están ellos acá. Acá se pueden observar, esa es la ruta, la 308. Ruta Provincial 308, precisamente nosotros nos encontramos en la intersección de esta ruta, donde se encuentra la Madrid. Ahí observan la cantidad de carpas que está toda la gente de la Madrid. Si bien algunos han regresado a sus casas, se han quedado y están limpiando, pero otros todavía están acá y no saben por cuánto tiempo más. Lo que están agradeciendo es la ayuda que ha llegado de diferentes puntos de la provincia de acá, de Tucumán. Están muy agradecidos porque es incesante la cantidad de gente que viene a colaborar y a ayudar acá a los evacuados que están en esta zona. Muy bien, Marcelo. Enseguida tomamos contacto nuevamente con vos. Sí, muchas gracias. Gracias.